Lunes 11 de mayo de 2020. Estimados amigos, un reportaje del diario La Tercera pone sobre la mesa una realidad aplastante al describir las preocupaciones que rondan en el mundo parlamentario a raíz de iniciativas que, siendo calificadas como inevitable por provenir de una demanda ciudadana, generan en ellos diversas visiones acerca de sus efectos y causas. Se trata de la largamente postergada rebaja de las dietas, la limitación a la reelección y la reducción de la cantidad de parlamentarios. No es casualidad que estos temas se encuentren precisamente hoy en la agenda urgente del Congreso, pese a venir siendo tratados desde hace tiempo con la debida parsimonia de quien no desea llegar a concretarlo o al menos quiere que ello ocurra lo más tarde posible. El nivel de desprestigio mostrado en las encuestas ya no da para más y exige una revisión profunda de lo que ocurre, pero las declaraciones anónimas de algunos diputados y senadores nos confirman la completa pérdida del sentido de la labor parlamentaria presente en esta clase política. Respecto de la rebaja de las dietas, se dice que ello bajaría los estándares de quienes aspiren a formar parte del Congreso, lo que indica el convencimiento de que quienes hoy participan en las elecciones forman parte de una élite que no postularía por poder conseguir mejores rentas trabajando en cualquier empresa. Curiosa visión, cuando nos preguntamos por cuántos han conocido el trabajo de verdad. Otro argumento dado para cuestionar la rebaja corresponde a la amenaza de un aumento de la corrupción, insinuando que los parlamentarios buscarían satisfacer sus necesidades o más bien sus ambiciones económicas, intercambiando facilidades por dinero. Lo grave es el concepto de aumento, lo que implica el velado reconocimiento a su existencia. Como si ello fuera poco, uno de los entrevistados dice textualmente que aquellos que estén próximos a dejar definitivamente sus cargos podrían verse más permeados ante la influencia del mundo privado. Esto último es de extrema gravedad, puesto que reconoce implícitamente que ello está ocurriendo y que la que llama permeabilidad, en palabras simples, corrupción o cohecho, tan solo aumentaría al encontrarse terminando la función parlamentaria. Todo lo anterior es tan solo una muestra de las razones para el descrédito de la función parlamentaria, claramente percibidas por la sociedad en su conjunto. Si relacionamos estas declaraciones con las donaciones reconocidas por el diputado Giorgio Jackson al Partido Revolución Democrática, nos queda más que claro que la función parlamentaria es vista como una caja pagadora de los partidos políticos, quienes a través de ellos acumulan recursos para poder asegurar su permanencia en los espacios del poder. Con razón, al final de cuenta, a los partidos les da lo mismo, qué calidad de parlamentario llevarán al Congreso, siendo más importante la cuota que depositará en las arcas partidarias a fin de mes. Así, nos encontramos con diputados candidateados por su popularidad artística o deportiva, dotados de nula capacidad académica y muchas veces sin siquiera comprender la función que deberán cumplir. Basta recordar el ridículo pero patéticamente honesto Florcita Motuba, quien reconoció públicamente su ignorancia acerca de qué se trata lo que hace, esperando aprender haciendo. Al analizar las razones para que la gente haya votado por este tipo de personaje, nos encontramos con dos posibles explicaciones. Comenzando por la falta de educación cívica de la generación más joven, materia convenientemente restada de los currículum de la enseñanza media por los gobiernos socialistas. Son ellos quienes votan por emociones y no por razones. La segunda razón a nuestro entender se relaciona con el mañoso acomodo a la ley electoral hecho por estos mismos políticos, generando condiciones para meter la mano en la urna, cambiando la voluntad popular. De este modo, se producen los famosos arrastres, esos que transforman en diputado o senador a tipos con el 1% de los votos. Pese a las preocupaciones de senadores, diputados y de sus sponsor o manejadores, los partidos políticos, la verdad es que una reducción de dietas a niveles razonables, sumada a la disminución del número de parlamentarios, debería producir el efecto exactamente contrario al que temen los mediocres e inseguros que lo rechazan, haciendo tal vez innecesaria la restricción de las reelecciones. Alguna vez tendremos que dignificar la labor parlamentaria, llevando al Congreso a quienes sientan orgullo por ir a elaborar buenas leyes, de aquellas que graben su nombre para la posteridad, y no precisamente en los muros de los clubes de brisca, como el proyecto del eterno huésped de la Cámara y del Senado, que en su suprema arrogancia declaró que nadie lo sacará de la función política. Es hora de que los mejores intelectuales sientan orgullo por formar parte del selecto grupo de hombres y mujeres que estudian con acuciosidad los proyectos de ley, los discuten con altura de miras y los aprueban o rechazan en razón a una convicción forjada por sus conocimientos y experiencia, y no ordenada desde la dirigencia del partido. Es hora de que los chilenos podamos confiar en que una nueva ley es elaborada en perfecta sincronía con otros cuerpos legales, sin generar contradicciones que harán la vida más difícil para todos, gracias a la desidia parlamentaria. Es hora de que en el Congreso se sienten sólo unos pocos, pero bien preparados parlamentarios, que piensen y actúen como un doctor, diagnosticando el problema en sus representados y encontrando el tratamiento más adecuado, en vez de como ahora, en que escuchan demandas a doquier sin analizarlas en su conjunto y contexto y les otorgan prioridad, transformándolas irreflexivamente en una propuesta que les permita ganar algunos votos. Ese populismo parlamentario es el que los tiene fuera de foco hace rato, sin que sus responsables puedan o quieran darse cuenta de ello. En fin, Chile vive momentos difíciles, tanto en lo sanitario como en lo político, los cuales nos conducen a lo que puede ser el punto de inflexión hacia una nueva forma de relacionamiento político y social. El problema es que al igual que en esta misma época, en el siglo XX, volvemos a encontrarnos con una clase de políticos incapaces de reconocer sus errores, de escasa preparación y con una carga de ambiciones materiales que dista mucho de lo que un país necesita para superar esta grave crisis sin dolor. Soy Patricio Quilote.